bueno por acá continuamos ahorita ya no estamos cortando ayotes estamos cortando ejotes entonces estamos cortando lo que son los ejotes también miren para hacer forrados para hacer picados con huevo para hacer con mayonesa echarle al caldo para hacer picado caldo de res gracias a Dios que lo bajamos para comer un poquito de huevo, a mi también es una familia más pobrecita al agua de pollo, mira aquí la sandía que pasó ay jesús estamos cortando la sandía a ver cómo salen de adentro no, la pegó en la bolsa de camisa no, entonces la bote fíjate ajá y ya la perdí ahí la carguete la echaste no, aquí está este partí esa mija por la mitad y te la comiste ok ya ve que está picado es ardilla fíjate esta que la parta? sí fíjate que esa es ardilla vos allá en el corredor mija corta, dobla las hojitas ahí lástima mira pues esta bien bonita 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 miren amigos la tía o el gato no sabemos miren amigos la mata que le pusimos pita de frijol miren hasta dónde va la guía miren aquí otra miren cómo está el frijol ahí miren cómo está el frijolito miren cómo está el frijolito dulce vamos está bien dulce sí lástima se perdió sí miren lástima es bien bonita pero para sembrar en otro lado no aquí sí así es vamos a sembrar por ahí esta punta va para allá está bien dulce mi sí 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 pues esta esta punta va para arriba mira la quiero regresar para allá miren que esas sanguíes son buenas no creo que sean pollos o sea la gallina que se metió de dónde están el portillo eh no creo yo vi que gallinas son fiatas tal vez bueno miren está rica ah sí sí es aprovecha miren un de comer bueno sí quiere decir que no me quiere darle si quiere quiere decir que no me quiere darle cuantos llevamos allá 2 dos dos llevó ahorita me deja bueno entonces allá se choqueó un pepino amarillo mira se choqueó un pepino de ensalado se sazonó es el agua el día martes que llovió duro y otro minas y yo creo que no amarillo si yo quiero y aquí con la chingada está comiendo está comiendo si hay que igual no tan buena si tan buena porque mira si la vida chiquita no está grande no tan calidad vaya entonces y se comió 23 se comió 10 sandías habían pero se las comió está muy tiernita pero vino a la ardida de dos pies y miren los pepinos cortan en pedacitos miren los pepinos de amarillo a ver si no se los van a comer el jardín si es ardía o el gato miren como hay pepino amarillo que hay otro hay otro miren 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 hay malla pero el gato se mete por arriba por arriba si ve el gato y la ardía brinca para arriba y la gallina también brinca la gallina también buena pero si fuera gallina ya estuviera comido la siembra del muchacho miren si si bueno si hombre hay un pepino de ensalada miren ahora se ve el pepino de ensalada ahora se ve el pepino de ensalada ahorita vamos a cortar todo y miren esa es la mata que les digo que como tiene jote miren amigos que lujo miren ya tiene semilla miren si bueno mira mi sandiona blanca mira mira ese que le ponemos para que porque no es la coma tirale todo ese 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 cuento echásela encima así va más más ahí 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 bien crece 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 hay que hay un amarillo miren miren aquí un pepino amarillo miren ese 7 es grande si si hay que cortarlo bueno mira vos hoy creo que van a ver pero grande ve ese pepino de ensalada miren también chulo si miralo que están colgando la mata blanca que hay otro que está pequeñito si bueno vamos a ir cortando la jota pues están de veras pues ya viste que si bueno así es amigo pues miren cómo está esa lo corto ya lo corto ya corto allí pues esa mata yo corto la otra corto el resto cuánto lleva lleva 6 bueno no se miren ahí lo vamos a ponerlo porque si ahí lo vamos a ponerlo porque lo vamos a juntar todo miren las varitas que tenemos si primero día nos van a salir unas libras como que hay moraditos como para hacer chepito para hacer miren hay que guardarla para el otro año también hay que se cala y meter en una botella de plástico ajá pero es que hoy si está bueno esos cejotes lo que se comió hace 8 y ahorita ya quiere conmigo otra vez mira no hay empieza a venir la abeja mira la mosca negra mira si hay una libra va corto ya si da va así está bonito eh no hombre miren amigos estos cejotes están bien chulos están bien limpios miren hoy si chulas de ejotes bien frescos si se fumigó si la verdad es que fíjense de que cuando no se cuida fíjense de que cuando no se cuida fíjense de que cuando no se cuida el ejote se pone así está el cascarero la sandía ve ajá ajá ahorita vamos a ver a ver que bueno bueno miren cómo está esta mata bebé chula hombre está bien bonita ve entonces si no lo cuidamos pues no comemos porque la verdad es que este cejote está bien asiadito eh y da gusto da gusto verlo y da gusto comerlo porque la verdad que son como hierbas o verduras frescas verdad amigos porque imagínense de que cuando uno lo compra en tienda o en el mercado a veces no es del diario y lo que pasa es de que ya cuando uno lo cocina a veces ya está hasta cuerudo porque ya está muy guardado pero acá pues gracias a dios sembrando tenemos la dicha de comerlos si a la hora que queramos fresquito miren como ahorita se pueden hacer para el almuerzo y quedan calidad miren como quedó la mata ya sin ejotitos buen manojito mira mira que ah si te acordás que con el manojito que llevamos el otro día salieron varios envueltitos no digamos ahorita antes cuando sembramos la casa hacíamos hasta un platón de envuelto buenos envueltos bueno entonces Juan sigue cortando ejotes si si tiene que irse en un lado y regresar en el otro lado porque esto pues miren con las pitas que le pusimos quedó calidad ajá y tiene ambos lados así también para que se limpien para que no agarre plaga porque te acordás la mata que se choqueo si si porque los más grandes ahí están te acordás que la vez pasada cuando sembramos un par de matas en la casa de estos y toda se lo comió esa abeja toda picada estaba en los ejotos más que todo nos sirvieron ajá si si no se lo come solo hoyitos le dejo cuando uno corta la vaina ya no está buena ya ajá sí porque la mata de la casa así tenía pues pero todo picado sí bueno entonces no tiene mucho ahí qué será que no echo mucho tiene más para allá que para acá sí bueno ajá lo que pasa es que a esta ya le falta mmm ya ya imagínate que son los primeros que le estamos cortando si esa mata cuando le cortamos los primeros le cortamos poco sí y ahorita dio más sí todo bueno bueno entonces ahí ahí vamos poco a poco si como no tomamos una mi pastilla me duele la canilla ay cual de ver con si 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 no tiene voy 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 ahora sí ahora sí voy ahora sí miren amigos todos estos son los esotes ahí salieron unas 3 libras si miren estos son todos los esotes oye aquí no cargo canasto a lo malo vamos a echar en una bolsita sí miren bien nos salieron unas 3 libras de burajote no si así es burajote extranjero bueno amigos nos vamos a esto por acá porque esperemos que les guste y nos vemos en el próximo vídeo miren sí qué lujo miren frescasito bueno muchas gracias a todos por vernos esperamos de que les gusten nuestros vídeos nuestras siembras sí acá estamos pues echándole ganas a la vida Dios me los bendiga nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos de mi cuidad